Muchas de las cosas que ocurren en la Tierra, la gente ni se da cuenta, la gente ni se entera. Generalmente, la humanidad no se entera del fraude que hay gigantesco y la manipulación de la raza humana. Imposible. Y le voy a poner unos cuantos ejemplos para que se den cuenta de que los medios de comunicación están tremendamente controlados, manipulados y censurados en general. Hasta lo dijo Karen Hudes, abogada del Banco Mundial, lo dijo, que tanto los extraterrestres manipulan y crean o han creado religiones, en especial Vaticano, satánicas, que controlan los medios de comunicación y muchos de los políticos. O sea, son sociedades secretas que, pertenecientes al círculo IX, son satanistas de alto grado con nobleza. Entonces, el mundo entero está manipulado. Dicen las Sagradas Escrituras, sabemos que nos originamos de Dios, en otras palabras, que Dios nos ha hecho. Pero el mundo entero está yaciendo en poder del Inico. O sea, la rera raza humana está manipulada por el Inico, o sea, por Lucifer y sus organizaciones satánicas. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Lo dicen muchas veces las escrituras. Voy al asunto que quiero hacer con este vídeo. En ningún medio de televisión del mundo, ustedes jamás habrán visto un programa, por ejemplo, dedicado a los gigantes. El haber hallado esqueletos de gigantes en toda la Tierra, miles y miles de ellos, gigantescos, algunos de 10 metros. En el momento que se hallan, se llevan en secreto al almacén del Misoniano. Allí se acumularon miles de cajas con esqueletos gigantescos, algunos de 10 metros y más. Y la UNESCO, responsable de los asuntos arqueológicos mundiales, se le ha dado esa autoridad de poseer la Tierra a la UNESCO, a sus anchas, mandó destruir todos los esqueletos de gigantes, con el fin de que la teoría de la evolución no se destruya. Cuando se demuestre que hubo una raza de gigantes por toda la Tierra, pero ¿quién los creó? ¿Dónde están sus creadores? ¿Por qué los crearon? ¿Quiénes son los gigantes? ¿Quiénes fueron las madres? Etcétera, etcétera. Hay una controversia muy grande, muy muy grande, que detrás de todo esto, de tal manera que no permite que personas especiales, en mi caso, nunca hablen en medios de comunicación por nada del mundo, bajo amenazas de cierre de empresas, asesinatos o multas gigantescas. O sea, secretos de Estado, se consideran todos estos enismas y misterios. Ya soy muy conocido en Internet, y seré en el futuro más conocido todavía, cuando uno de los casos del múltiple que me han ocurrido, como una televisión competente española, Antena 3, me firmó un contrato, antenotario, para abrir rocas, sacar gigantes a España, vivos, no esqueletos, vivos, gigantes, en Estado de Nóxia. O sea, fue un contrato serio en principio. Hablé con periodistas, ante de nada, Javier Martínez Rocío Lavala, de Valencia, de la sucursal de Antena 3 de Valencia, entonces. Jimeno de Priede firmó un contrato, que era gerente de Antena 3. Alfonso Piñero, antenotario del contrato. Íbamos a abrir rocas, sacar algunos gigantes. Serían las exclusivas más sensacionales de la historia del mundo, en los medios televisivos. Pero vinieron orden de las altas cabezas del círculo noveno satánico, que controlan reyes, noblezas, banqueros, prominentes, políticos, de que bajo ningún concepto se hiciera, o le cerraban la Antena 3 de extensión y los encarcelaban a todos, de por vida, o los asesinaban. Increíble, ¿no? Pero ahí está el contrato, las tarjetas de visita. Bueno, y aquí estoy yo, claro. Bien, ¿por qué me voy a decir esto? Bueno, hay cosas que revelaré. Pero fíjense a qué grado, qué magnitud hay de prohibiciones, que tiene que ser una acción sobrenatural de llegar yo a ser el gran monarca en España. Imagínense a qué grado de prohibiciones. Claro, eso será una convulsión de amenazas contra España, de todo el mundo. Porque la meta no es gobernar España, la meta es revelar los enigmas y misterios. Y como ya es sabido, en España hay muchos descubrimientos por revelar, que no quieren que se revelen. Cuevas, subterráneos, túneles, tólmenes, y sobre todo la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, y el robot que protege al cronovisor o mesa de Salomón. El arca de la alianza y los candelabros y todo lo que había en el templo, en una gruta secreta conocida por mí. La nave de Salomón, que traía y llevaba oro de Ofir de España a Israel, durante 40 años, cargada de oro. Hay la última nave que trajo el arca y dejó una carga de oro toneladas, que podía acabar con el paro de España. Y los gigantes dentro de rocas, y las madres de los gigantes, y padres de los gigantes. O sea, es impresionante, dentro de rocas. Bueno, todo eso es sabido, pero tienen terror. Tienen unas amenazas de terror. Ustedes vayan... Y fíjense que en España, como en otros países, hay las televisiones públicas. Que son televisiones, como en el caso de la radio y la televisión española, públicas. Pagadas por los españoles. Todo español y española paga impuestos. Significa que es dueño, accionista del radio y la televisión española. Los que trabajan, y me refiero ya va bien a la directiva, son trabajadores de los españoles. O sea, vuestros trabajadores. No vosotros, esclavos de ellos, sino por el contrario, ellos trabajan para vosotros. Y vosotros tenéis la voz cantante. Pero es la última televisión en que jamás emitirían uno de estos descubrimientos. Antes la cierran como cerrar un canal 9 en Valencia por intentar meterme y revelar los erimas y misterios y los gigantes entre rocas. O sea, es sumo secreto. Bueno, porque estos satanistas hacen, bueno, y encabezados por el Vaticano, que bajo ningún concepto ni se mencione la palabra gigante en medio de televisión. Pero quiero decir con esto, por ejemplo, hace algunos años, bueno, no, uno o dos años, en California, Norteamérica, en el caso de un arqueólogo y un arqueóloga en diferentes sitios, que cogieron y no se tragaban la evolución. Y eran cuidadores o responsables de un museo arqueológico donde se veía ahí esqueletos de saurios. Esqueletosaurios. Cogió un arqueólogo, un hueso de un esqueletosaurio, lo secciona y dentro encuentra lo que él sabía que iba a encontrar. Carne gelatinosa fresca. Entonces mandó a analizar ese hueso, esa carne, a ver el radiocarbono 14, qué dato le daba. Y le dio lo que le tenía que dar. 4.500, 600 años. 4.600 años. No más, no 4.600 millones de años, como dicen los arqueólogos, 4.600 años. ¿Y qué hicieron la arqueología y la UNESCO? Despedir y arruinar al arqueólogo y a la arqueóloga. Prohibir los medios de comunicación, dar noticias de ese asunto. Y el hombre y la mujer está, que dieron ese descubrimiento, perseguidos. Que no trabajan en ningún sitio, nadie les dé trabajo. Y casi los encarcelan o los asesinan. Bueno, voy a decir un caso muy interesante. Porque tengo, en su día lo haré, ya digo que tiene que ser una acción tan grande realzarme como por encima de reyes y políticos el gran monarca predicho, que para eso está. Para eso estaba predicho, profético. Para levantar todos estos enismos y misterios. Desde España al mundo entero. Claro que esto costará, pues, ríos de sangre. Porque habrá, pues, una revolución contra España. Porque, claro, antes de nada crearé grandeza. Crearé prosperidad económica. Claro, tiene que ser así una revolución de magnitudes sin precedente. Para que el grupo, el conjunto de españoles diga, bueno, ¿y qué? Porque nosotros somos un país independiente. Y estamos contentos con un gobierno justo, con unos jueces justos, y con una prosperidad de impuestos de trabajo y riqueza justa. Para que todo español viva bien. Tiene que ser esa acción. Para que todo el mundo en conjunto se vuelque contra España. Para que no se hable, ni se saque Néstor Genimán y Míchel. Y la UNESCO mandarán hasta las Naciones Unidas. En el caso de llegado, tirotear a España entera. Antes de permitir que estos enigmas y misterios sean... Antes de tocar a los gigantes dentro de rocas que son protegidos por la Iglesia Católica. Verán que en todas las rocas donde hay estos cuerpos de gigantes de sus madres o de sus padres. Hay ermitas, catedrales, iglesias, capillas. O sea, los lugares arqueológicos, todos. Y hay miles de ellos en España, en lugares apartados, en montes perdidos. Pero siempre verán la capilla, la ermita, la iglesia o el monasterio o la catedral. Para que se han hecho dueños de la Iglesia Católica para que nadie toque eso. Digan, son lugares sagrados. Bueno, hay un tema que quiero comentar en uno de los vídeos que he colgado. Hay dos vídeos, hay muchos. Pero he colgado en mi blog. En mi blog lo pueden ver... Bueno, si ustedes marcan en Google... Con que marquen Alberto Canosa, ya saldré miles de veces. Porque hay yo y otros seguidores, guerrilleros de Alberto Canosa, plagiadores, imitadores, etc. Pero salgo por todos sitios. Tengo miles de vídeos. O sea, soy archiconocido. Menos en los medios televisivos. Me quisieran meter mucho en los medios televisivos. Pero es posible. Bajo concepto de cierre de empresa o arruinamiento de empresa. Bueno, pues hay un par de vídeos. Ya digo, hay muchos. Pero dos en especial. Uno, los he colgado en mi blog. Verán, www.albertocanosa.blogspot.com Pero bueno, ya digo, si marcan en Alberto Canosa apareceré en mi blog por todas partes. Pero hay dos vídeos que he colgado últimamente. Uno, se ve un ser viajero del tiempo. Que entra en una tienda. Lo he marcado en estar colgado. El vídeo observa en esos detalles. Y entra, traspasa la puerta. O sea, para él no hay... Es un ser inmaterial. De otra dimensión. Quiere decir, para él no hay muro, ni puerta, ni... Como no es materia, es energía materializada. O sea, pues puede atravesar muros, paredes, lo que sea. Y sale tranquilamente comiendo algo. Y entonces se ve, se observa, en su parte izquierda, en el rato, el pentagrama. El escudo de la cesta satánica. Y debajo hay otro vídeo que se ve otro ser de otra dimensión. Que en China salva a un pobre hombre que va con una bicicleta de madrugada para vender algo en un mercado. O sea, y le va a atropellar un camión. Pero le salva inmediatamente, en un instante de tiempo. Le cuida, le consuela un poco y se va tranquilamente. Bueno, pues hay un... En este primer vídeo que hay, que se ve que sale, entra en una tienda, un ser de otra dimensión. Sale y se come algo, tranquilamente. Ya he explicado en un vídeo quién es ese ser. Pero un detalle significativo que es muy misterioso y le revelaré. Si miran en ese vídeo primero que he dicho, que entra en una tienda, un ser, y vuelve a salir comiendo algo. Y tiene el pentagrama en su brazo izquierdo, marca un escudo. Vean un detalle en la parte izquierda, arriba del vídeo. Verá que eso lo hace la cámara que vigila día y noche los negocios y las calles. Verá la fecha, porque marca las cámaras esas, la fecha y la hora, el minuto exacto de cualquier acción. Durante 24 horas está vigilando las calles, las tiendas, cámaras de seguridad. Y vean una fecha más. Cuando va a entrar, la fecha, arriba de izquierda, marca el año 2016. Y la fecha, el 30 de enero. O sea, 2016 de enero. Y cuando entra a la tienda, entonces, y cambia la fecha automáticamente. Y pone, 2019, 30 de enero. Y sale tranquilamente comiendo algo y se va. Bueno, aparte que yo ya he explicado ese ser de dónde viene, qué es lo que hace y quién es. Pero la fecha. Esa fecha es una fecha significativa, apocalíptica, impresionante. Y naturalmente, es mi deseo decirla, revelar esa fecha, el por qué esa fecha cambia. Y qué es significativo para la entera raza humana el 30 de enero de 2019. Como es imposible en los medios de comunicación que me dejen hablar, bajo ningún concepto, con amenazas hasta de muerte. En todos. Pues la idea que se me ha ocurrido es la idea que ya tuve en otro tiempo, que la he marcado, para llegar a la gente. Ya que por los medios de televisión no puedo, quizás por el cine sí. Entonces la idea es contactar con una productora cinematográfica y que esté realizando una película en la actualidad o la vaya a realizar. Y en una secuencia de esta película, por ejemplo, es una idea, puede cambiar el formato en el guión, pero más o menos la idea general es la siguiente. Puedo hacer la representación en la película para dar mundialmente la aclaración de esa fecha, el cambio. Y aparecer como en una sala, en una universidad de estudiantes, y entonces aparecer, hacer el papel de profesor, y entonces salgo en la sala y explico este detalle. En la película, claro. Explico el detalle, se muestra el vídeo, en la película, claro. Dentro del guión se muestra el vídeo entrando y saliendo este ser y tal, y la fecha. Y daré una explicación correcta de por qué cambia la fecha del 2016 al 2019, qué ocurrirá en 2019 en toda la Tierra. Será una fecha apocalíptica. Y claro, en la película quizás sí se puede hacer. Entonces salgo en la película y aclaro a los estudiantes haciendo el papel de un profesor de matemáticas exactas o de futurista, lo que sea. Y explico a los alumnos el cambio de fecha y por qué ha de suceder algo grande en la Tierra el 2019, y qué es lo que va a suceder, y por qué ese ser cambia de fecha nada más entrar. Y luego sale y vuelve a estar otra vez el 2016. Será muy impresionante. Y piensen una cosa, esto si se realiza en una película, ¿será esa película? Bueno, y ya digo, mirando el beneficio de la productora, la película más taquillera de España, llegado a ser, si es de España, puede ser en Norteamérica. Y es semejante y será mucho más semejante y más grande que aquella película de Matrix de Keanu Reeves, que se ve ese detalle, un simple detalle de una cámara que enfoca el carné del actor y pone este carné caduca el 11 de septiembre de 2001. Y ya saben lo que sucedió en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, con el atentado, entre comillas terrorista, no fue tal atentado terrorista, sino con tecnologías extraterrestres, y se desintegraron las dos torres gemelas y la torre número 7, que no se estrelló bien alguno y se desintegró también. Bueno, pues en esta película será impresionante y una revelación gigantesca. No se trata de ciencia ficción, y esa película llegará a ser súper taquillera. Quizás en España, si se hace en España, la más taquillera de todos los tiempos. Así que es una idea que se me ha ocurrido que quizás pueda realizarse, ya que en los medios está prohibido, quizás una productora sea tan valiente que diga, vamos a hacer esa realización que es muy positiva. Y Alberto Canosa, además que va a ser, ya es popular, será muy popular en España en el futuro, muy próximo, pues esta película nos interesa. Si alguna productora ve este vídeo y está decidida a trabajar en este detalle, en este asunto, en esta revelación conmigo, pues póngase en contacto conmigo. Y también los guerrilleros y amigos, guerrilleros de Alberto Canosa, colaboradores y fans, pues intentar escribir, mandar este vídeo a todas las productoras cinematográficas que podáis, por medio de mandarle un mensaje corto, muy sencillo, mandándole este vídeo. Mándale mis links, mi nombre, mi correo electrónico. Y si se realiza, será una sorpresa, aunque los seres fácticos, los satanistas, vaticanos y otras sociedades, y noblezas y logias, querrán impedirlo, pero si la productora no tiene miedo y trabaja conmigo, no tiene por qué temer. Si trabaja conmigo, no le pueden hacer nada. Tengo un grupo de guerrilleros, posiblemente ya sean miles y miles, y puedo garantizarle ningún guerrillero, guerrilleros de ha pasado nada, no pueden ni tocarlos. Si trabajan, a mi favor. La cobardía sí. Si quieren trabajar y se retina, entonces sí puede pasarles algo. Bueno, pues guerrilleros, guerrilleras y amigos, estamos en vías de grandes acontecimientos. Y ya veis que está la magnitud de estos descubrimientos tan sensacionales, sobre todo en España, que tiene que realizarse una profetía y realizar en mi persona un personaje mítico, un gran monarca que esté por encima de reyes, políticos y sociedades. Pronto empezarán a ocurrir estos grandes acontecimientos. Y ojo, al 2019 pasarán cosas grandes en la tierra. Un fuerte abrazo y a por ellos, que son pocos y cobardes.